¡Hola, hola! ¡Buenos días! Espero que estén muy bien en casita, amiguitos. Nos vemos de nuevo. Mi nombre es Miss Natalia y vamos a iniciar con nuestra divertidísima clase de escritura. Y el día de hoy vamos a recordar algunas líneas en forma curva. ¡Muy bien! Así como la serpiente, que bailamos el otro día, y las olas del mar, que también hicimos un baile, ¿se acuerdan? Con ella, con la señora Ola, ¿cierto? Así, curvas. El día de hoy, antes de iniciar con nuestra linda actividad, vamos a ayudar a la serpiente a llegar hasta las uvas, ¿cierto? Y uvas inicia con qué vocal. Con la vocal U, ¿cierto? La que estamos aprendiendo. ¡Muy bien! Entonces, ¿cómo vamos a ayudar a la serpiente? Vamos a acercar nuestro dadito a la pantalla del celular o del computador y vamos a seguir el camino curvo hasta llegar a las uvas, ¿listo? Entonces acércate, acércate bien acá al camino, ¿listo? Con tu dadito, ¿listo? Vamos a hacerlo en la cuenta de tres. Uno, dos, tres. La serpiente. ¡Wow! ¡Wow! ¡Pum! Llegamos a las uvas. Una vez más. Vamos. Uno, dos, tres. Por acá sube, baja, sube, baja, sube y... ¡Ah! ¡Llega a las uvas! ¡Muy bien, amiguitos! Así ya hemos recordado todo sobre la línea escurva, ¿cierto? ¡Muy bien! Ahora vamos a seguir a la siguiente actividad, ¿listo? ¡Acompáñame! Amiguitos, imagínense que hoy es el día verde para nosotros, los niños de prejardín, ¿cierto? Entonces por eso yo tengo mi buzo verde y espero tú también en casita tengas tu bucito verde del colegio, ¿cierto? ¡Muy bien! Entonces, como es nuestro día verde, no vamos a gastar muchos papeles ni materiales. Vamos a reciclar. Vamos a usar cosas que ya tenemos en casita y que podemos hacer para crear una linda manualidad. ¿Listo? ¡Muy bien! Entonces, ¿qué vamos a necesitar para esta manualidad? Vamos a necesitar una hojita blanca, papel periódico o hojitas que ya estén rayadas. No pasa nada, esas hojitas no sirven. Colores, pegamento, tijeras y vamos a empezar. Colores, entonces vamos a coger un color verde. Yo tengo un marcador, pero tú busca el color verde de tu cartuchera, ¿cierto? ¡Muy bien! Y vamos a hacer tres, tres líneas curvas, ¿listo? Vamos a hacer un puntico y acá otro puntico. Entonces, de este puntico a este puntico vamos a hacer una línea curva, así. Eso, y de este mismo puntico a este puntico otra línea curva, así. Eso, y de este puntico a este puntico otra línea curva. Y listo, mis amores. Tenemos las tres líneas curvas, ¿cierto? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger el papel periódico y vamos a recortar con ayuda de tus papitos, tiritas muy delgaditas de papel, ¿listo? Entonces, acá tengo mi papel periódico y voy a recortar todo esto con ayuda de los papitos, ¿listo? Una vez tenemos todas las tiritas acá recortadas de papel periódico, vamos a echar pegamento, aplicar pegamento en las puntas de las líneas curvas. Aquí, una, dos, tres líneas. Entonces, vamos a coger los pedacitos y los vamos a ir pegando, así. Vamos pegando, pegando. Pedacitos tienen que ser más o menos corticos para que no se nos vayan a volver ahí una cosa, haciendo una cosa bien linda nos quede. Una cosa bien linda. Miren, estoy haciendo mi primera florecita. De esta manera. Esta ha sido mi primera florecita, ¿ves? Así hay que ser con las otras dos. ¿Listo? Vamos pegando, pegando los pedacitos, que sean córticos. Y nos falta la última florecita para acabar. La cortamos por la mitad. Es cierto que nos quede bien lindo. ¿Cierto? Ay, este no está pegado. Vamos a echarle más pegamento. Miren. Mis tres florecitas reciclables, ¿cierto? Y ahora, ¿qué vamos a hacer para que quede más lindo? Vamos a dibujar sobre el papel periódico, le pides ayudar a tus papitos, un monito, así como este, ¿listo? Y vamos a recortarlo. Entonces, este es mi monito. Ya lo hice, ya lo recorté. Y lo voy a pegar acá. Ahora, vamos a hacer los detalles. Con un marcador negro, ya le hice la forma a las florecitas que hicimos, ¿cierto? Para que sean más bonitas. Y ahora, con el marcador verde, vamos a hacerle las hojitas, ¿cierto? A los tallos de la florecita. ¿Cierto? Aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Bien bonitas. Las florecitas, las hojitas. Bien bonitas. Y mis niños, así nos habrá quedado nuestras flores reciclables. Recuerda, hacerlo bien bonito, con el papel que tengas en casita, así ya esté rayado, nos sirve para esta manualidad. Y al final te vas a tomar una linda foto con esta linda manualidad, ¿listo? Y nos la vas a enviar, para que podamos ver cómo te quedó bonito, ¿listo? Muy bien. Nos vemos en otra ocasión. Bye, bye, mis niños.